Y el sábado será Podemos, el que reúna a sus candidatos en Madrid en un acto al que aún no se sabe si va a acudir Pablo Iglesias. Aquí en Navarra, la exsecretaria general del Partido Morado y ahora parlamentaria de Oraín-Bai, Laura Pérez apuesta abiertamente por una candidatura de Unidad Popular que aglutine agentes sociales, sindicales y políticos como EH Bildu, ahora Navarra-Oraín-Bai, Podemos y también Izquierda Esquerra. Lo señalaba este fin de semana descartando a Guero, a Bay y al PSN proponiendo esa candidatura frente a políticas. Dice neoliberales de rostro amable y la vuelta a la derecha.